Pidid ayuda, por favor. En mi blog he puesto unos cuantos sitios. Cambiando de tema, me he propuesto desenmascarar a los undergrounds y necesito vuestra ayuda. Si tenéis alguna información, podría servir para arrojar algo de luz sobre este grupo al que hay que neutralizar. Hasta la próxima. Cuidaos y recordad que la salud mental es igual de importante que la física. Chao. 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 Ese era el último. Chao. 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 ¡Vamos! Vale. Segunda ronda. Amigos, hoy me veo obligado a ejercer de padre decepcionado. ¡No por Jared! La verdad es que está haciendo un buen trabajo para variar. No, estoy decepcionado porque de nuevo algunos de ustedes han permitido que los convenzan. ¡Vamos! ¡Vamos! Que lo sepas, están entrando a robar en una tienda cercana. ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Suscríbete! 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 Los de la balsa bloquean una calle y tienen rehenes. Seguro que acaba bien. ¡Vaya, vaya, Spiderman! ¡No hay que coger las cosas sin permiso! ¡Suscríbete al canal! ¡Este será el último! ¡Gracias por todo, Underground! ¡Suscríbete al canal! ¿Acaso vas a llamar a alguien? ¡Nos ha visto! ¡Acabad con él! Lo siento. A los Spiderman no nos gusta el tráfico de armas. ¡No tienes nada que hacer! ¡Me tomo a traer! ¡No podrás con todos! ¡Esto mal! ¡Tengo algo para ti! ¡Arrestar! ¡Otra operación de tráfico de armas paralizada! ¡Bien por mí! ¡No! 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 Y damos la bienvenida a Simon Krieger, el jefe de I más D de Energética Rockson! Señor Krieger, ustedes han estado aireando los beneficios de sus reactores de Newform. Y tienen previsto inaugurar en breve una en Harlem, pero se oyen algunas críticas. Bueno, en primer lugar, Jonah, es para mí un honor y un placer estar en su programa. Bueno, me sonrojo. Y tiene razón, hemos encontrado cierta resistencia, sobre todo de Río Morales, candidata en las próximas elecciones municipales extraordinarias. Siento mucho respeto por la señora Morales. Es inteligente y un excelente modelo a seguir para las jóvenes. Pero creo que está enfocando su energía en la dirección equivocada. Nuestros reactores de Newform lo único que van a hacer es traer mejoras para los neoyorquinos. Hay personas a las que les cuesta mucho trabajo aceptar los cambios. Le voy a dar un consejo, de un hombre de gran éxito a otro. ¿Sabe lo que me gusta decirles a los que me critican? ¡Que p***an a ti y al burro en el que has venido! Bueno, yo admiro mucho su convicción. No tiene miedo de pagar una multa para dejar clara su postura. ¿Una multa? ¿Qué quiere...? ¡Yaren! ¿Cuánto? ¡Edita, Edita, esto rápido! Guay, unos presos de la balsa bloquean una calle y tienen rehenes. ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete. ¡Sí! ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete. A ver qué se les ha perdido a los Thundercloud. La gente no me concederá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedes vencer dentro de todos tú solos! ¡Suscríbete! 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 No puedo dejar que cojan a Conductor de Festín. ¡Abre ya! Hay que ser muy mala persona para robarle a un centro de acogida. ¡Mierda, el bicho! ¡Mierda, el bicho! ¡Mierda, el bicho! ¡Mierda, el bicho! Seguro que ya se te ojo. Cuidado lo que te enseñé. Pies, equilibrio, subir y rematar. ¿Y tú te has olvidado de los poderes que tengo ahora? Te podría dejar temblando en la cancha. ¡Oh! ¿Quieres probarlo? ¡Vamos, viejales! Espero que puedas demostrar eso. Cuando tengas un día libre, vas a morder el polvo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 No puedes escapar de la justicia. No puedes escapar de la justicia. Tengo que entrar discretamente.